Por ejemplo, ¿qué es el SIDA? Es el síndrome de inmuno de eficiencia adquirida. Ya. ¿Y luego a quién llamas ciroso? A la persona que tiene el VIH y está desarrollando la enfermedad, o sea que sus deficiencias están bajas y otras enfermedades oportunistas están... Ya. O sea, han entendido lo que ha dicho su compañera, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, decimos que un paciente es ciroso cuando está infectado por el HIV y hace enfermedades oportunistas en el SIDA o hace cualquier otro tipo de enfermedad. Mientras tanto, ¿se le llama un cero positivo a quién? ¿El portador? No, el que está infectado pero no hace la enfermedad. ¿No es cierto? Entonces, en estos periodos el SIDA se contagia. Entonces, muchas veces hay personas que ni siquiera se están enterados que tienen SIDA y pueden ser ya una ventana para el contagio. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de las infecciones oportunistas, estas van a estar causadas por bacterias, virus, hongos, y también tenemos que hablar de lo que vienen a ser neoplasias asociadas al SIDA. ¿Es cierto? La siguiente, por favor. Entonces, un cero positivo está infectado pero no tiene síntomas. ¿No? Y hemos hablado de eso. Los enfermos de SIDA también están infectados, pero ya tienen síntomas por reflexión de oportunistas o por cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Y qué es lo que más va a estar afectado para que un paciente con HIV positivo pueda adquirir otras enfermedades que nosotros normalmente con una inmunología adecuada no hacemos las enfermedades? ¿A qué se debe? Pero, ¿baja de qué? De los linfocitos CD4. ¿No es cierto? Entonces se dice que cuando una persona tiene los linfocitos CD4 menor de 200, puede hacer cualquier tipo de enfermedades por oportunistas. ¿Y cuál es el oportunista más frecuente que se presenta en el SIDA? Tuberculosis. ¿La? Tuberculosis. Tuberculosis, ¿no es cierto? Y la tuberculosis es la que va a matar a los pacientes hilosos. Ustedes saben que los pacientes hilosos no mueren por el SIDA, mueren por la comunicación que tienen con los enfermedades oportunistas. La siguiente, por favor. Nosotros vamos a ver que básicamente uno de los principales oportunistas que se van a presentar como enfermedad coadyuvante al SIDA va a ser también las micosis. Entre las micosis va a ser la candidiasis. Y nosotros sabemos que la candidiasis se puede presentar en la cavidad oral, en la cavidad esofágica, en la cavidad gástica, en la cavidad anorrectal, a nivel de los genitales externos, tanto en el hombre como en la mujer. Esta candidiasis, felizmente, puede ser tratada oportunamente, porque es una lesión que nosotros podemos ver, es lo que se llama el MUGET, ¿no es cierto?, que va a ser una lesión blanquecina a nivel de la cavidad oral, a nivel de la cavidad vaginal o a nivel anorrectal. Hay que tener cuidado de no diagnosticar a aquellas personas que tienen candidiasis ya de frente como un problema de HIV, porque hay otras enfermedades, por ejemplo, de tipo metabólico, como la diabetes, que pueden presentar la presencia de la cándida, y sobre todo a nivel vaginal. Entonces, siempre acuérdense, por favor, cuando tenga un paciente que tenga candidiasis, lo primero que deben hacer es hacerle una glucosa, para ver cómo está la glucosa, y descartar un problema posiblemente que pueda ser de un problema metabólico. La siguiente. Vamos a ver que todo este grupo de enfermedades, Las enfermedades, normalmente a una persona con una buena inmunidad no desarrollan la enfermedad. Se puede decir que paran en un estado latente, pero que no van a causar ningún problema. Cuando hay algún desequilibrio en lo que vienen a ser los linfocitos CD4, se va a presentar la presencia de estos oportunistas. Vamos a ver que con un marcador principal, vamos a tener lo que es el CD4. La siguiente. Nosotros vamos a ver que entre las reacciones virales frecuentes que se pueden encontrar, tenemos el citomegalovirus. El citomegalovirus puede atacar a niños, puede atacar a personas mayores y adultos. El diagnóstico del citomegalovirus es bastante sencillo, porque se va a ver una incursión citoplasmática, en donde nosotros vamos a encontrar un núcleo bastante prominente con un halo perinuclear. Nosotros vamos a ver que también para existir el crecimiento de microorganismos saprofitos. Entonces, estos elementos saprofitos pueden presentarse como va a ser, por ejemplo, la candidiasis oral o la candidiasis esofágica. Vamos a ver que entre todo lo que estamos viendo, la más frecuente es la tuberculosis, seguido de la candidiasis, seguida del citomegalovirus. Yo les voy a presentar a continuación un cuadro en donde están todas las enfermedades que se pueden presentar como oportunistas en el SIDA. También les dije y les hablé que el problema que puede haber en relación con lo que vienen a ser las neoplasias, vamos a tener el sarcoma de Kaposi. Pero cuando nosotros hacemos sarcoma de Kaposi y queremos relacionarlo con el SIDA, deben ser personas menores de 60 años. Cuando uno tiene un paciente mayor de 60 años y que tenga un sarcoma de Kaposi, hay que descartar la posibilidad que ese paciente tenga SIDA. No les estoy diciendo que no se va a encontrar en persona mayor de SIDA y Kaposi, es mucho más infrecuente. Lo mismo, el citomegalovirus se presenta no solamente al pasaje del feto por el canal del parto, sino se puede presentar también en personas homosexuales. La siguiente, pueden voltear un cuadrito. Bien, perfecto. Vamos a ver que tenemos infecciones virales, vamos a ver infecciones y parásitos, vamos a ver bacterias, bacterias por hongos, vamos a ver las infecciones por bacterias y vamos a ver otros tipos asociados con el SIDA. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, en la parte viral, vamos a tener primeramente la parte del citomegalovirus. Tenemos el herpes simple, tenemos la varicera zóster. Aparte de esto, es importante mencionarles que cuando una persona aparentemente sana va a tener un problema de un herpes zóster, hay que pensar que este herpes zóster puede ser un síndrome paraneoplásico. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico, señorita? ¿Está durmiendo, creo? Disculpe, la despido usted. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? ¿Usted la primera está aquí? No, la de atrás, usted la primera. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico para todos? ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Un cáncer de hígado. A eso se llama el síndrome paraneoplásico. En el caso de uno tiene un herpes zóster, es conveniente al paciente hacerle estudios. Hay que hacerle marcadores para poder descartar si tiene o no tiene una moración. La leucoplasia pilosa oral. ¿Qué cosa quiere decir leucoplasia? La leucoplasia es el cambio de color de un epitelio. Nosotros, por lo general, en la cavidad oral tenemos una mucosa, un epitelio polistarificado plano no jeratinizado. Entonces, cuando encontramos la mucosa, estas leucoplasias van a ser unas lesiones casi circulares, ovales, de color blanquecina. Estas leucoplasias, con el tiempo, pueden desarrollar un cáncer de tipo epidermoide. Es lo que le pasó a este señor, que fue persistente, como se llamaba, Fujimori. A Fujimori, por ejemplo, hace el año 70, no, perdón, el año 90 y tantos, se le diagnosticó una leucoplasia en el hospital. Miren, todo el tiempo que ha pasado y la leucoplasia persiste. Y no ha llegado a ser una neoplasia maligna. Esto no quiere decir que en cualquier momento, esta leucoplasia se puede convertir en una neoplasia maligna que viene a ser un carcinoma del tipo epidermoide. Tenemos los adenovirus y los papiloma virus. Ustedes ya saben, cuando hablamos de los papiloma virus, básicamente nos referimos a lo que es el papiloma virus humano. Y cuando hablamos del papiloma virus humano, tenemos que reconocer de los 135 subgrupos a dos subgrupos que son importantes. El número 16 y el número 18. El tener papiloma virus humano no quiere decir que en el futuro es seguro que uno va a tener un cáncer. Sino predispone, predispone a ser una neoplasia. Y la neoplasia más frecuente que se va a encontrar es a nivel del cuello uterino. O también puede haber neoplasia maligna que puede ser el carcinoma epidermoide a nivel de la cavidad oral, a nivel del esófago. O también puede ser que los genitales externos del hombre y de la mujer. Pero, actualmente, actualmente, para este papiloma virus humano, nosotros tenemos ya la vacuna que se debe colocar a gente joven, tanto a mujeres como hombres. Pero si ustedes habrán escuchado al Ministerio de Salud, más habla a la vacuna para las niñas. Pero si, por ejemplo, un hombre tiene una relación sexual con una mujer que tiene papiloma virus, puede, puede hacer esa persona un cáncer de pene, o puede hacer un cáncer de garganta, o puede hacer un cáncer de cavidad oral. Entonces, la vacuna se debe colocar tanto a hombres como a mujeres. Lógicamente, que la mayor incidencia es en las mujeres. También, cuando hablamos del papiloma virus, vamos a ver que tenemos lesiones. Creo que en la clase anterior les hablé que había dos tipos de papilomas. Los papilomas acuminados y los papilomas planos. Cuando nosotros tenemos un papiloma plano, la lesión va a ser de origen sifilítico. Y el tratamiento, básicamente, es con penicilina. Si nosotros tenemos un papiloma acuminado, el tratamiento va a ser con podofilina. No va a ser de origen sifilítico. Tenemos también el virus J.C., que puede ser sistémico o puede ser localizado. Cuando nosotros hablamos de las infecciones por parásitos y protozoarios, vamos a tener, primeramente, que tenemos el hemocitis carinii. Saben que el hemocitis carinii es una lesión que se presenta a nivel de un monto. Entonces, normalmente, nosotros podemos tener el hemocitis carinii y no hacemos la enfermedad. Tenemos un problema inmunológico y nosotros podemos desarrollar este tipo de enfermedad. Tenemos la toxoplasmosis. La toxoplasmosis y la toxoplasmosis es una enfermedad transmitida, básicamente, por los gatos. En la mujer gestante, la toxoplasmosis puede producir abortos. No solamente la patología que presenta la toxoplasmosis va a ser produciendo abortos en la mujer, sino en la mujer y en el hombro puede producir lesiones oculares. Puede comprometer la visión del paciente. Vamos a tener la toxoplasmosis, la toxoplasmosis y otro tipo de infecciones desde ahí. Cuando nosotros hablamos de las infecciones por hongos, lo primero que tenemos que ver es la candidiasis que ya hemos hablado. La cántida es muy fácil de detectar. Son lesiones blanquecinas, glumosas, que se presentan sobre todo a nivel de la calidad oral o a nivel de los genitales externos del hombre y de la mujer, en donde va a producir la vaginitis por la candidiasis vaginal, el mube o afta bucal. Nosotros no hay que confundir el afta que viene solitaria. Yo estoy seguro que a todos les han venido a hablar las aftas. Las aftas son lesiones ulceradas, redondeadas, muy molestas en la cavidad oral, que incluso no dejan ni siquiera comer porque duele bastante. Vamos a tener las esofagitis. Y cuando se tiene ese tipo de esofagitis, lo que va a hacer es que el esófago se va a inflamar y no va a dejar pasar los alimentos. Esto también se puede encontrar a nivel gástrico, pero con menor incidencia. Nosotros vamos a tener también que van a haber mendigitis. Estas mendigitis vienen a ser por el criptococo. ¿Quién es el criptococo? Las palomas. Entonces nosotros, como sabemos, en casi toda oliva hay palomas. Pero nosotros somos inmunes a las heces de las palomas. Pero cuando uno tiene un problema de inmunodeficiencia, muy fácilmente se puede contagiar el criptococo. Si se hace un buen diagnóstico, y la corroboración del diagnóstico es con tinta china. Se obtiene el líquido cefalorraquídeo, se hace un flotis, se hace la coloración con tinta china, y se va a ver la coloración de color negruzco, y vamos a hacer el diagnóstico de un criptococo. Del mismo modo, vamos a tener la histoplasmosis, la aspergillosis. ¿Qué es la aspergillosis? La aspergillosis es ese hongo que tenemos en nuestras casas. Cuando nosotros, por ejemplo, usamos la zapatilla, el zapato, y no lo limpiamos, lo dejamos sucio, no lo metemos en una bolsa, lo metemos en el closet, después de cinco o seis días, ¿cómo están los zapatos? Blancos, ¿no es cierto? Eso es el aspergillus. Y nosotros convivimos con el aspergillus, y no nos pasa nada. En una paciente que tiene HIV, se contagia muy fácilmente el aspergillus. Y el tratamiento es muy difícil, y muchas veces nos lleva a la muerte a estos pacientes. Vamos a tener la gastroniposis y la coscinebionicosis, que también es frecuente. Estas enfermedades no solamente se presentan en pacientes con inmunodeficiencia adquirida, sino también se puede presentar en personas que tienen una inmunidad completamente buena, y por lo general se presenta a nivel de la selva, o a nivel de países tropicales. Las infecciones por bacterias, lo primero que vamos a tener es el micobacterium tuberculoso. El micobacterium tuberculoso es el número uno que se presenta en los problemas con HIV. Y la dificultad para tratar a estos pacientes que son drogoresistentes. ¿Qué es un paciente drogoresistente que tiene una tuberculosis? El paciente drogoresistente es aquí un paciente que no reacciona con el tratamiento convencional para la tuberculosis. Nosotros sabemos que el Ministerio de Salud tiene esquemas para tratamiento de la tuberculosis. Incluso, cuando muchas veces no se puede hacer un diagnóstico certero de tuberculosis, se tiene que recurrir a las pruebas terapéuticas. Entonces, si por ejemplo yo tengo un paciente que no me reacciona a diferentes tratamientos pensando que puede tener una neumonía de cualquier tipo, yo le puedo dar un tratamiento para la tuberculosis y si el paciente reacciona favorablemente, voy a hacer la prueba terapéutica. Entonces, estos pacientes no reaccionan con el tratamiento convencional o con los esquemas convencionales del Ministerio. Entonces, estos pacientes por lo general fallecen porque no tienen un buen tratamiento y como saben, el micobacterium se sigue reproduciendo y estos pacientes son una fuente de contagio. Vamos a tener las neumonías bacterianas, las enterocolitis bacterianas y como ya hemos visto, la tuberculosis. Otras aficiones son el síndrome de desgaste. ¿Qué es el síndrome de desgaste? El síndrome de... ¿Ustedes han visto alguna vez a un paciente asidoso? ¿Ustedes han visto? No, vaya acá en el hipólico final, ahí va a encontrarlo. El paciente asidoso como es un paciente caqué. Es un paciente que tiene consumo de lo que viene a ser el tejido adiposo y lo que vienen a ser las proteínas. Entonces, lo primero que desaparece en estos pacientes para este síndrome de desgaste va a ser las bolas de lichar. O sea, la cara se le va a chupar. No va a tener fuerza muscular. Nosotros sabemos que para que exista la fuerza muscular o la masa muscular tenemos que tener proteínas, tenemos que tener tejido adiposo. Se van a presentar todos los tipos de dermatitis. Van a haber cambios de color en la piel. Cuando vean ustedes a un paciente que tiene un tinte medio marrón con áreas blanquecinas hay que hacerle una prueba de HIV. El primero se le dará una ELISA y luego se le dará la prueba combinativa que va a ser el working block. Vamos a tener, como andréos clases, la sarcoma de fibrosis que ya hemos hablado, vamos a tener el cáncer cervical invasivo. ¿Y por qué se presentará el cáncer cervical invasivo? Señor y señor, el paciente que tiene el SIDA. Porque va a haber proliferación de los papiloma virus humano. Esa es la razón. Vamos a ver que puede tener hepatitis. Sabemos que la hepatitis es mucho más contagiosa que el mismo virus del SIDA. Lo que nosotros necesitamos es muy pequeño para que se pueda contagiar el hepatitis. Sobre todo cuando hablamos acá de hepatitis, estamos hablando de la hepatitis B y de la hepatitis C. Va a haber alteraciones a nivel del sistema endocrino, va a haber manifestaciones neurológicas. Las manifestaciones neurológicas que se presentan en el SIDA es porque va a haber una atrofia de la masa cerebral. Es tan igual como se presenta en los pacientes neuroadictos, sobre todo los que usan cocaína. Los pacientes que son cocaínómanos, la masa encefalita se reduce, se produce una atrofia cerebral. Entonces, todos los cuadros que tienen neurodológicos a estos pacientes van a ser muy similares a los que se presentan en el SIDA. Las otras neoplasias que se presentan van a ser los linfomas. Y cuando nosotros hablamos de linfomas, estamos hablando del linfoma Hoshky y del linfoma no, Hoshky. Cuando hablamos del linfoma Hoshky, es aquel linfoma que va a tener la presencia de las células de la red Stenberg que pueden ser binucleadas o binucleadas. Entonces, este es el linfoma de Hoshky, el linfoma de no Hoshky, es aquel linfoma que no tiene las células de la red Stenberg. Vamos a tener los linfomas de Horkin, vamos a tener los linfomas de Malta. ¿Qué es el linfoma de Malta, señor? Son cosas básicas que les pregunto que ya... ¿Qué es el linfoma de Malta? ¿Qué es el linfoma asociado a las mucosas? Malta. Este linfoma de Malta por lo que en realidad se asocia a lo que viene a ser el helicobacter pílum. Entonces, ¿en dónde va a Malta a producir este tipo de linfoma? ¿En qué órgano? El linfoma de Malta por lo que viene a ser el linfoma de Malta por lo que viene a ser el linfoma de Malta. Linfoadenopatías. Una característica importante es el paciente que está desarrollando la enfermedad. El mismo le va a decir, doctor, me paso la mano por el cuello y se tiene unos buntitos. Entonces, uno los examina y van a ver que esos buntitos son las linfoadenopatías. Cuando van a ver linfoadenopatías, por favor, agárrenle la axila. Hay agua en la mundo que se lava. Agárrenle la ingle. No los examinen bien, examinen bien la ingle. No los examinen a los pacientes vestidos. Yo he visto residentes y hasta médicos. Va una persona volviendo con su abrigo, su chompa, toda la cosa. Y le ponen el estetoscopio encima de la rión o no escuchan nada. Al paciente tiene que examinarlo, como ya les he dicho, desnudos. Tienen que verle la palma de las manos, la planta de los pies. Porque hay muchas lesiones de estos niveles que les van a orientar hacia un diagnóstico. Van a ver lesiones también en la cavidad oral, como son las ingimitis y las enfermedades perizontales. Cuando hablamos de las enfermedades perizontales, hay que tener mucho cuidado de no confundir con las enfermedades metabólicas. Sobre todo con la diabetes. Los pacientes diabéticos van a tener el grave problema que los dientes se les van a comenzar a movilizar. Nosotros sabemos que el movimiento de los dientes son mínimos en estos pacientes porque hay destrucción de lo que es el ligamento periodontal. Los dientes se comienzan a mover. Entonces, estos pacientes también lo primero que hay que hacer es hacer una glucosa en sangre. La siguiente, por favor. Vamos a ver que las neumonías que se presentan En enfermedades asociadas con el SIDA puede ser la tuberculosis, número uno que ya hemos visto. Acuérdense que la tuberculosis es un proceso inflamatorio. Y como proceso inflamatorio, cuando se inflama el pulmón, ¿cómo se va a llamar? Neumonía. Entonces, si yo les pregunto en el examen cuál es la principal causa de las neumonías en los pacientes con SIDA, va a ser primero tuberculosis, segundo va a ser hemocitis carina. En la boca, infecciones por hongos, del mismo modo en la vagina y en la región anal. En el hígado, que va a haber las hepatitis y también puede haber cualquier tipo de lesión tuberculosa a nivel del hígado. Cuando hablamos del cerebro, puede haber toxoplasmosis gondii o puede existir la atrofia cerebral. La siguiente. A nivel del colon, vamos a tener el citomegalovirus y en los genitales, la infección por el virus, puede haber el F simple, puede ser el papiloma acuminado o pueden ser lesiones de tipo ulceradas. Cuando nosotros tenemos el SIDA, vamos a ver que tenemos dos formas, el VHS1 y el VHS2. El tipo 1 se asocia básicamente con las infecciones de los labios, de la cara y de la boca. Entonces, cuando tenemos el tipo 2, se va a asociar básicamente a los genitales. Entonces, si yo en el examen le pongo una pregunta, la lesión del cordiloma a nivel del surco valano prepulcial será una infección por VHS1 o por VHS2? VHS2. Es fácil. La siguiente. ¿Y hemos visto esto? Creo que no hay ninguno. La siguiente. La siguiente. La diarrea de tuberculosis, vamos a hablar dentro de un rato. Lo pasamos. Siga, lo pasamos. La cantiliesis, ya hemos hablado. Siga. La ketocosis también. El citomegalovirus, cuando ataca, acuérdense, al tubo digestivo va a producir diarreas. Las diarreas que puede presentar un paciente con HIV, por lo general, puede durar de semanas a meses. Es una diarrea intermitente. Por favor, lo puedes apagar. No sé cómo se va. El virus del herpes, yo les he dicho que hay que tener cuidado porque el herpes puede ser un síndrome para neoplasia. Y confundimos con un herpes o un posible paciente que pueda tener HIV. También es importante, cuando ustedes se manden a hacer la prueba de ELISA, puede haber un ELISA positivo. Pero no vayan a decirle al paciente con un primer análisis, sabe que le ha salido positivo para HIV. Porque muchas veces las pruebas no son muy sensibles. Cuando les salga, igual que para la sífilis, les sale un resultado positivo, repitan el resultado, háganlo en nuestro laboratorio. Y si les vuelve a salir positivo, hay que decirle al paciente que sí les salió positivo el ELISA. Pero hay que confirmar con una prueba más específica, que es el Westin-Block. Han habido muchos problemas, que a los pacientes le decían un ELISA, le decían, sabe que es positivo tiene ELISA. El paciente se ponía muy deprimido, incluso algunos han llegado al suicidio. En el hospital de policía hubo un número de la policía que se disparó, se mató. Y bueno, felizmente sí les salió de todas maneras que estaba infectado. Pero imagínense, si hubiera un falso positivo, un problema terrible. La siguiente. Cuando tenemos el MAP, ya saben que es el covartelium complejo apio. Entonces, más o menos parecido, similar a lo que viene a ser la parteria de la tuberculosis. La siguiente. La terzoplasmosis, también hemos hablado. ¿Sí o no? El sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es una lesión endotelial. Entonces, nosotros vamos a ver una proliferación del endotelio. Entonces, una proliferación endotelial, ¿con qué enfermedad se debe hacer el diagnóstico? Una enfermedad que nosotros tenemos en técnica, que se presenta más o menos entre los 2.800 a los 3.500 metros. Que tiene dos pasos. Que tiene una fase mágica y una fase gitana. ¿Cómo se llama? ¿De aquí? La enfermedad de Kaposi. Entonces, ahí nosotros hay que tener bastante cuidado, tanto en niños como en adultos. Microscópicamente, nosotros podemos hacer el diagnóstico diferencial, porque la válvula peruana se va a caracterizar primeramente en la fase hemática. Vamos a verla, porque hay la invasión de los glóbulos rojos y la producción de anemia. Pero, también va a haber una proliferación del tipo endotelial. Entonces, para eso se hace la inmunohistroquímica, el factor 8. Y ahí vamos a poder definir si es un sarcoma de Kaposi o si viene a ser una verruga peruana. La siguiente. Y acuérdense también que cuando se habla del sarcoma de Kaposi, en personas mayores de 60 años, no se relaciona muy frecuentemente con lo que viene a ser SIDA. Si no, en personas jóvenes, si tienen Kaposi, es relacionado con el SIDA. Cuando tenemos el proceso hipodistrófico, son los aspectos secundarios que básicamente va a atacar a lo que es el tejido adiposo. Hay enfermedades que van a tener mucha destrucción de lo que es el tejido adiposo. Entre eso tenemos las neoplasias malignas y lo que viene a ser el SIDA. Cuando nosotros hablamos de disminución de masa corporal, nosotros tenemos que preguntar el paciente mismo llega a la consulta y dice el doctor, ¿sabes qué? He bajado 5 kilos de peso. Entonces nosotros inmediatamente debemos preguntarle en cuánto tiempo. si un paciente mayor le dice que ha bajado 5 kilos en 15 días, es alarmante, ¿no? Pero el paciente que ha bajado 5 kilos, dice ¿en cuánto tiempo ha bajado 5? En un año. No tiene ninguna importancia, ¿no? Porque es mucho tiempo. Entonces para eso hay que ver el tiempo, la cantidad, y principalmente ver cómo están las bolas de bichar o la jiva en la espalda, que le llaman también la joroba de búfano. La siguiente. Siga. Siga. Estas son las lesiones del sarcoma de Kaposi. Miren. Es la proliferación de los vasos sanguíneos que tienen un endotelio. ¿Se acuerdan, no? Tienen el endotelio, la parte del músculo liso y la adventicia. Entonces la lesión es a nivel vascular con la proliferación gluterial. En cambio, cuando uno ve un cuadro de una barruga peruana, lo que vas a ver también hay una proliferación del endotelio, pero va a ver el infiltrado inflamatorio. Entonces eso es lo que va a ser la diferencia entre un Kaposi y lo que viene a ser una barruga peruana. Por ejemplo, acá tenemos el Kaposi. Cuando nosotros tenemos la fase cutánea de la barruga peruana, estas lesiones van a ser un color rojo, pinoso. Esto es un color medio marrón. Y por si acaso, el sarcoma de Kaposi no solamente se presenta en la parte externa de la economía. Se puede presentar un sarcoma de Kaposi en el hígado, en el esófago, en el estómago, en el cerebro, en cualquier sitio del cuerpo humano. La siguiente. Siga. 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 Bien. Acá vamos a ver cómo estas lesiones van a tener, miren, como si fuese una remarcación a nivel periférico. Entonces nosotros vamos a ver que estas son las lesiones de Ropoas a nivel del sarcoma de Kaposi. Acá vamos a ver la proliferación que existe de las células endoteliales y miren cómo las células endoteliales tienen una forma de fila índia. La siguiente. Esto se nos puede confundir con una válvula peruana. Hay que tener bastante cuidado en hacer el diagnóstico. Si por ejemplo dicen, yo vengo de Caras, Ancash, Callejón de Guaylas, y he ido de paseo y después de 15, 20 días me ha aparecido este tipo de lesión. Entonces yo no voy a pensar, porque tiene Kaposi, ¿no? Lo primero que voy a pensar es que este paciente puede tener una verruga peruana. Nosotros aquí, vamos a ver dentro de un rato, en el Perú tenemos sitios endémicos, los sitios endémicos, por ejemplo, es Ancash, el Perijón de Guaylas, tenemos Cajamarca, tenemos acá en Lime, en Santa Eulalia, tenemos la Oroya, o sea, son más o menos valles que se encuentran desde los 1800 hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. La siguiente. Acá aparece que puede ser una ampolla con contenido sanguinolento en la parte interna, ¿no es cierto? Este es muy parecido a lo que se llama la verruga peruana de tipo cutáneo. La siguiente. A nivel del pie. Si usted examina al paciente con zapata, con media, no le va a poder detectar ese tipo de lesiones. Si usted lo examina al paciente desnudo, va a poder detectar este tipo de lesiones. La siguiente. Bien. Siempre, esta es la característica, células cruciformes. Las células mesoteliales son células redondas. Cuando tenemos el cambio de esta serie de las medias cruciformes, hacemos el diagnóstico de que puede tratarse de un sarcoma de taposa. La siguiente. Lo mismo. De diferentes tipos, formas, de diferente color, hipercromatismo. Siga. Lo mismo. Siempre la característica en vida india. Núcleos muy prominentes, núcleos bastante oscuros. O sea, van a tener hipercromacia. La siguiente. ¿Ya está? Este, por ejemplo, el ejemplo de la neumocitis carina. Van a ver, miren cómo se forma. Hay muchas personas que confunden esto con un granuloma. Esto no es un granuloma. Acá van, esto va a ser la neumocitis carina. Y se puede presentar de esta manera, o de esta forma, miren, como se puede ser unos aros. La siguiente. También vamos a tener la neumocitis carina, en el tipo intersticial que van a producir la neumamía filinosa intersticial. Miren, prácticamente no se observa nada de los albiólogos. La siguiente. Esta es la radiografía. Miren, hay lesiones que nosotros vamos a ver en el infiltrado básicamente a nivel basal. Cuando nosotros vemos tuberculosis, ¿en qué parte del pulmón se va a ver? En la parte apical. Porque sabemos que la tuberculosis va a ser dependiente de la tensión de oxígeno. Y la mayor tensión de oxígeno va a ser en la parte apical del pulmón. La siguiente. Asimismo, se va a ver que la silueta cardíaca está agrandada. Miren, cómo prácticamente todo este pulmón no está funcionando. Acá hay una área de una neumonía. La siguiente. Lo mismo sigue. Acá, vamos a ver las lesiones del pulmón. ¿Cómo se llama este tipo de lesiones? Cuando hay una coronación rosada a nivel del albiólogo. ¿Cómo? El edema, pulmo, nada. La siguiente. Fíjense tipo de lesiones. Esto es característico de una infección a nivel del pulmón. Del leemos y fiscarín y también. Miren cómo va a tener una forma de anillo. Un aro con el núcleo periférico. La siguiente. Lo mismo. Acá vamos a tener, por ejemplo, las lesiones como si fuesen unas manchas amorfas en donde van a tener un trazo continuo en la parte superficial. El siguiente. Lo mismo acá. Estas imágenes. Siga. Lo mismo igual. Siga otra. Acá, esta es una coloración que se va a llamar inmunoclorescencia. La inmunoclorescencia es muy importante para poder, para ver lesiones renales y lesiones térmicas. En algunos casos, aisladamente, se van a usar para hacer diagnósticos de otro tipo. Pero esta es la valoración que es la inmunolorescencia. Es un color amarillo-limón. La siguiente. Lo mismo acá tenemos de Morsi Fiscarini. Miren. Lesiones que en algunos casos esto le voy a repetir lo confunden como si fuese un granulón. La siguiente. ¿Ya se acabó? Ya ponga un granulón. Un granulón.